Iván, el tema, Juan Marta, esto suena y dice Decían que también estaba el diablo Que en mi vida no caiga nada Lo que paga en la cintura Será una pistola escuadra Ya que rico el agua tarta Seguido por el sovierno Los rurales de Tía Como si fuera veneno Y una estación de fritas Sobrevieron los rurales Lo llevaron a Chihuahua Soldados y codicianes Tu pobre padre Lloraba, lloraba y se lo vestía Si me dieran Si me dieran Que llores, madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando Que llegando A aquel cerrito Yo me río De la curva Ya no llores, madrecita No me estés tanto No me estés tanto No me estés tanto Que me salen Si las quedé Toda luna Le estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana Y mañana Me van a quitar la vida Se han por el amor de Dios Ya con esta me he vestido Pero les mando una calda Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta